La UNAM es la mejor universidad de México de acuerdo a este ranking mundial. Yo soy Fernanda y los invito a conocer los detalles en Otingen. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó otorgar el grado de doctor honoris causa al doctor Roberto Melli, investigador del Instituto de Ingeniería y que entre su gran trayectoria destaca coordinar las labores de revisión de edificios en el sismo de 1985, colaborar en estudios de las obras del Metro, la rehabilitación de la Catedral Metropolitana y formar parte de misiones científicas de la OEA, la UNESCO y el Banco Mundial. ¡Felicidades! La UNAM es una de las dos mejores universidades de Iberoamérica. En cuatro años, esta casa de estudios ascendió 72 posiciones y en esta edición superó junto a la de Buenos Aires a todas las universidades de América Latina y España en este ranking que evalúa, entre otras cosas, la reputación académica y de empleadores de 1.620 entidades académicas alrededor del mundo. Un alumno de Ingeniería de la FESCO Autitlán diseñó un dispositivo que funciona con energía solar para extraer el veneno de las abejas sin que éstas mueran en el proceso. Con el veneno se pueden tratar más de 100 enfermedades como artritis, estrés, afecciones de la piel e incluso se realizan estudios para comprobar su eficacia en el tratamiento del VIH. El Consejo Universitario aprobó la creación de la licenciatura número 128 de esta casa de estudios que corresponde a ciencias agroforestales que formará egresados capaces de proponer alternativas a los escenarios socioecológicos emergentes como el cambio climático, la crisis de combustibles y la crisis alimentaria. Se impartirá en la ENES Unidad Morelia. Una estudiante de la Facultad de Ingeniería es parte de un grupo de 20 alumnos de universidades latinoamericanas que irán a una de las principales instituciones de educación superior privadas de Corea del Sur donde por cinco semanas tomará cursos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. La UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para coordinar esfuerzos en materia educativa, de investigación, en el uso de información científica y técnica, innovación, extensión y difusión de la cultura en beneficio de esta urbe. Muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernanda y no se pierdan la siguiente semana las noticias más relevantes. Gracias. 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 Gracias.